¿Qué tal? ¿Cómo están? Recomenzamos, quizás venga algún compañero, alguna compañera más, pero comenzamos ya para que no se demore demasiado y poder expandir un poco más la idea que puse en movimiento ayer, que pusimos en movimiento ayer, ver qué más se puede pensar, sobre todo con esta preocupación que fue la que yo traje, quizás una preocupación un tanto anticlimática, por llamarla de alguna forma, algo de eso dijimos, que es la intención de romper el friso, romper el friso tan unívoco, unánime, alrededor del cordobazo y los rosariazos, y pensar que alrededor de ese friso hay un conjunto de diferencias, de discusiones, de problemas, que prontamente, prontamente, van a aparecer en el proceso político argentino de esos años, y que en buena medida hacen que uno pueda entender o que quiera explicar de alguna forma el porqué de momentos de manifestaciones de semejante unidad siguieron al poco tiempo con una desmovilización importantísima de la sociedad. Quería arrancar hoy con esta imagen y otra más, que viene en secuencia directa, porque claro, probablemente esta haya sido, así como Joao Moreira Salles, a propósito del mayo del 68, decía, esta fue la foto quizás que más se vio del mayo del 68, la foto en la que Daniel Convendit desafía a la policía, luego de haberle cantado en la cara a la internacional, y aparte se ríe, no hay una mueca graciosa, hay algo de comicidad imposible entre nosotros, quizás esta haya sido una de las imágenes del cordobazo más impactantes. Esto es un fotograma, es un fotograma, no es una foto, sino es un fotograma de una filmación que se produjo, ahora vamos a ver, la vamos a ver después, esa filmación. Pero claro, este fotograma lo que muestra es una avenida principal de la ciudad de Córdoba, manifestantes, manifestantes enfrentándose con la policía montada, y en la imagen posterior, en la imagen posterior, ahí está, ahora, vamos todavía, haciéndolo retroceder. ¿Cómo una manifestación popular hace retroceder a la policía montada? La potencia de esta imagen era la que permitía imaginar que era posible un triunfo popular sobre las fuerzas del orden. Que la dictadura, digo, quien leía estas imágenes, quien veía estas imágenes, que insisto, fueron quizás las imágenes del cordobazo que mayor circulación tuvieron, cuando las veamos ahora a propósito del breve corto de Pablo Sir que vamos a compartir, les decía yo, de esta película que se hace en 1969 con la misma urgencia que se hace en las películas sobre el 68, claro, la impresión es, es posible hacer retroceder a las fuerzas de la dictadura. Bien. Suele decir John Berger, ¿no?, el crítico de fotografía, que las imágenes necesitan para terminar de ser entendidas de los epígrafes. Porque hay algo de la imagen de la fotografía que captura un momento, pero captura el momento sin sentido. Sin embargo, esta secuencia fotográfica ya tiene un sentido. Quizás porque justamente no es una fotografía, sino es una fotografía en movimiento, es cine, y el sentido es esa policía montada retrocede. Retrocede. Sin embargo, me interesaba empezar por acá hoy porque retomo algo de lo que charlábamos ayer, Elpidio Torres, el dirigente de Esmata, como ayer decíamos, amigo de Bandor, conocido de Bandor, fundamental dirigente del Cordobazo, la infantería del Cordobazo la constituye en los 5.000, 6.000 obreros de Esmata, en el año 1999 saca un libro, que se llama El Cordobazo sin mitos, un libro complicado, es el único que queda vivo de los tres grandes dirigentes del Cordobazo, Agustín Tosco, Atilio López, y él, el único que queda vivo, pero totalmente postergado, y en ese libro de 1999, en un momento de un escasísimo protagonismo del movimiento obrero organizado en la lucha contra el menemismo, trabaja estas dos imágenes que vemos y les pone un epígrafe que me parece bien interesante compartir, para la primera dice, momento en que los trabajadores de Esmata enfrentan a la policía montada en la avenida Bérez Arfield, en esta secuencia queda palmariamente demostrado que la enfrentábamos a mano limpia, y la segunda, momento después los trabajadores provocan la huida de la policía, ¿por qué me interesa remarcar esto? Porque el epígrafe que agrega el Pío Torres, obstinado, como con cierta preocupación repetida por dejar en claro que el cordobazo no fue un hecho estudiantil, sino que fue un hecho fundamentalmente obrero, a estos que nosotros vemos y solamente decimos manifestantes, el Pío Torres dice, no, no, eran además obreros, obreros, Desmata. Ayer conversábamos sobre este equívoco del Luis Alberto Romero, que es muchísimo más que un equívoco, decir que el cordobazo lo comenzaron los estudiantes y que luego se sumaron los sindicatos antiburocráticos, bien, y clasistas. Nuevamente, el Pío Torres, en 1999, dice, estos eran compañeros de Desmata, no eran manifestantes de por sí, eran algo más que manifestantes. O, al interior de los manifestantes le encontramos una lógica. Ahora, digo esto, ¿no? Cuando en 1994 este número de la revista Estudios que yo ayer venía citando, Carlos Altamirano, que en ese entonces era un militante ligado al Partido Comunista Revolucionario, bien, digamos, la intervención de Carlos Altamirano realmente yo no tengo bastantes puntos para discutir con lo que él piensa, escribe, pero esa intervención es maravillosa, bien maravillosa. Y paso a leer un fragmento, 1994, la comparte con Lucio Garzón Macé y con Juan Carlos Torre. Dice así, acontecimiento y mito, acontecimiento y mito, de eso veníamos hablando ayer. ¿Cómo separar en el recuerdo los hechos de ese fondo de sentido que hoy puedo llamar mítico, pero que 25 años atrás era una misma cosa con los hechos? Es fácil para un pensamiento, si se quiere, de carácter positivista decir una cosa es el hecho, otra cosa es el mito. Ahora, dice Carlos Altamirano, en mi recuerdo, acontecimiento y mito eran lo mismo. acontecimiento y sentido eran lo mismo. Quiero decir, yo veía esta imagen, dice Altamirano, yo veía esta imagen y lo que veía acá era la insurrección. Era la posibilidad cierta de que hubiera insurrección en la Argentina. No veo otra cosa, no veo tan solo trabajadores que hacen o manifestantes que hacen retroceder a la policía, veo revolución. Dice, o lo pienso yo, en mayo del 69, res gestae, la cosa ocurrida, coincide con la cosa imaginada, res ficticiae, coincide una con otra, superpuestas, mezcladas. Quiero decir, se veía esto y se veía también el sentido último de esto. El sentido último de esto era la insurrección. Leo, algo muy, perdón, hago un comentario, chiquito, porque lo hace Altamirano. Cuenta el general Sosa Molina, el general Sosa Molina, un general nacionalista que se suma al golpe de junio del 43 y cuenta que el general Sosa Molina, nacionalista, raro lo que hace Altamirano porque la comparación es muy poco atractiva, pero la hace. Dice, el general Sosa Molina en una entrevista que le hace Carlos Feit, recuerda, recuerda, que recuerda el primero de mayo de 1943. Dice que el primero de mayo de 1943 una multitud con banderas rojas, estrellas y martillos y hoces desfilaron por el Congreso de la Nación cantando a la Internacional y se veía una sola bandera argentina. El general Sosa Molina en esa entrevista que le hace Carlos Feit dice, yo me sumé a la revolución del 4 de junio de 1943 porque advertí que esas condiciones del movimiento obrero llevaban a un tipo de levantamiento de carácter internacionalista, comunista, bolchevique, etcétera, etcétera. Cuenta Altamirano, yo pensé eso, sin embargo, hay una nueva investigación de Mariano Ben Plotkin, mañana es San Perón, si no me equivoco es ella, en donde Mariano Ben Plotkin comenta sobre el primero de mayo de 1943 y dice, el primero de mayo de 1943 fue muy poca gente, solamente había socialistas, se cantó el internacional pero se cantó el himno y hubo un montón de banderas argentinas. ¿Qué le interesa a Altamirano y por qué lo liga con él? Dice, bueno, ok, elegí un ejemplo en donde los elementos fácticos de la memoria y los estereotipos de la ideología, no, la ideología le jugó una pasada tan paranoica al general Sosa Molina que imaginó algo que nunca había sido. Dice Altamirano, probablemente a mí me haya pasado algo parecido con el cordobazo. Probablemente yo con el cordobazo me comí un cuento que no era ese. El cuento que me comí con el cordobazo es que la revolución proletaria en la argentina era posible. Y quizá estas imágenes que fueron tan ciertas indiscutibles no permitían adivinar eso. Interesantísimo. Casi Altamirano dice, ok, más allá de esto no me quiero desprender del mito. No me quiero desprender del mito y ni siquiera quiero pensar que eso fue mito. Quiero seguir trabajando en esta oscilación entre el mito y el acontecimiento. Dice, hubiera podido en otras palabras hacer de los sucesos de 20 años atrás el objeto de una tarea de conocimiento. No quise hacerlo. Preferí no sustraer la figura del 29 de mayo de ese fondo mítico en el que estuvo inscripto para mí durante varios años. Ayer decíamos falta un libro definitivo sobre el cordobazo. Quizá tenga que ver con esto. Con que nadie quiere nadie quiere desnudar al cordobazo de su fondo mítico descendido. Fondo mítico descendido que así va a decir Altamirano, para quienes militaban en la izquierda maximalista de esos años, el cordobazo se fijó muy pronto en una representación. Había sido el esbozo sin dirección revolucionaria de la insurrección. lo que faltaba era la vanguardia. Lo que había faltado era la vanguardia. Pero había sido un alzamiento de masa insurreccional que incluso había hecho suya la violencia política. No le había temido la violencia, no le había temido ponerle el pecho a la represión. Lo que había faltado era la dirección revolucionaria. Por último, era asistir a la epifanía de un tiempo nuevo lleno de promesas irreversible. Periodos así suelen ser periodos de gran efervescencia mítica y el cordobazo adquirió muy pronto esa dimensión, la dimensión de un mito. Teníamos nuestro mayo que se comunicaba con aquel otro del 68, el mayo francés, pero el nuestro que no había hecho proliferar grafitis tan imaginativos, había sido más proletario, más plebeyo, y más duro. Rarísimo, es un Carlos Altamirano recargado. Carlos Altamirano es un hombre enormemente moderado, compartió puntos de vista tantísimos años, en ese momento era parte del consejo de reacción de la revista de puntos de vista junto con Beatriz Arlo, pero acá está recargado. Y está esta idea tan interesante, finalmente teníamos nuestro mayo del 68, no con grafitis tan imaginativos, sino más plebeyo, obrero, duro. En un momento Joao Moreira Sales dice en mayo del 68 en París nadie estaba dispuesto a morir y nadie estaba dispuesto a matar. Así lo dice, nadie estaba dispuesto a morir, nadie estaba dispuesto a matar. Y como decía, hubo muertos por accidentes, nada más que eso, y un par. en nuestras puebladas del 69 la disposición a morir y la disposición para atacar también de parte del pueblo, de parte de las clases populares, estaba. Perdón, a la noche del 29, del 29 al 30, se habla en Córdoba, es una suerte de enorme mito, francotiradores, de eso vamos a ver en la película, hubo francotiradores que lanzaron sobre la gendarmería y sobre el ejército que entraba a la ciudad. Según dicen, no las estaban a matar, porque de hecho no murió ningún integrante de las fuerzas armadas, pero hubo francotiradores. Avanzo un poquito más y voy y vamos a ver algo que me interesaba proyectar. Hay algo muy interesante en este texto del Tamirano, la idea del mito. Dice, hay mitos que pueden ser activos. Muy raro, lo toma de George Sorel, ¿no? Sorel, la narcosindicalista de principio del siglo que lo lee Gramsci Sorel, le interesa a Gramsci Sorel, que contra una versión del marxismo de carácter economicista o positivista, dice, el marxismo, la clase obrera necesita de mitos, necesita de mitos, mitos que activen su acción. Decíamos desde el comienzo, en algún momento el cordobazo pudo haber sido un mito que activara la acción. A mi entender, todavía el cordobazo en buena medida lo es. Ahora, cuando se ve el uso que hace del cordobazo Luis Alberto Romero dice, ese uso mítico ya no sirve de nada. A ese uso mítico, como imagen postal, pintoresca, que hace Luis Alberto Romero, es endeble, ya no activa ninguna vida. a la vez, hay mitos que pueden ser útiles al accionar de una clase social, pero también de saltamirano, muy interesantemente, los mitos no se crean con facilidad. Los mitos no crean la propia voluntad. El bueno de George Sorel intentó trabajar con un mito, que era el mito de la huelga general, no convenció a nadie con ese mito. Los mitos nacen, nacen del suelo de la experiencia popular. Y Garzón Maceda algo parecido dice, el mito que funcionaba en estos trabajadores, estos trabajadores, ¿qué los movía a hacer lo que hacían? ¿Qué los movía a arriesgar su propia vida e incluso estar dispuesto a poner en riesgo la del otro, lanzándole un bulón? Y un mito, que vuelva a Perón. No el de la insurrección, como creía la izquierda maximalista, que vuelva a Perón. Que vuelva a Perón. Que termine la proscripción de Perón que ya llevaba en ese entonces 14 años. Bien. Bien. El avanzo con Juan Carlos Torre, porque Juan Carlos Torre le pone el otro, lo otro que nos viene interesando tanto, ¿no? Dice, desde los portones de Ica Renó, Juan Carlos Torre, historiador del Movimiento Obrero Argentino, desde los portones de Ica Renó en el barrio Santa Isabel hasta las pensiones estudiantiles del barrio Clínicas, la movilización había así descripto un itinerario portador de un claro simbolismo. En sus extremos se recortó la silueta de los dos principales animadores de la protesta, los trabajadores industriales y los jóvenes de las clases medias. El régimen militar en el poder había tenido la virtud de acercarlos codo a codo inicialmente en Córdoba y pronto en muchos otros lugares detrás de la misma barricada. Esta coincidencia por cierto novedosa en la historia del país se prolongaría luego cuando galvanizados por la memoria del cordobazo unos y otros converjan con recursos en verdad diferentes en el asedio del poder militar hasta quebrarlo espiritualmente hasta forzarlo a replegarse y a dejar la vía política abierta para el retorno de Perón al país y al poder. El cordobazo desde el barrio Santa Isabel portones de Ica Renó hasta el barrio Clínicas barrio universitario. Acá hay algo de lo yo diría así de lo inusitado en la historia argentina decíamos ayer Alpargatas y Libros finalmente Alpargatas y Libros finalmente existía esa alianza eso que se había pensado como mera y permanente oposición en nuestra historia Alpargatas y Libros este recorrido de la movilización del barrio Santa Isabel portones de Ica y Renó al barrio Clínicas uno podría decir el primer Rosariazo y el segundo Rosariazo parece decir que eso canté toda nuestra cultura desde Sarmiento civilización y barbarie parecía que iba por caminos distintos de repente se une y se une sobre la base de el enorme prestigio de la clase obrera y su lucha esto es una novedad en la historia argentina pero también es una novedad en relación con el 68 europeo que es estudiantil exclusivamente estudiantil exclusivamente estudiantil ayer veíamos vamos a ver un poquito más ahora de esto lo veíamos a Daniel con Bendit hablando en el programa de televisión teatralmente argumentando acerca de la injusticia de que la obrera vaya a la universidad pero no era el obrero era él hablando en nombre de la injusticia del obrero que no va a la universidad el obrero no estaba en el caso argentino y acá hacemos la tensión con lo que propone Octavio Paz si Octavio Paz decía las rebeliones del 68 ponían de relieve que las revueltas ya no eran obreras sino que eran estudiantiles nuestro mayo del 68 pone una marcha pone otra marcha nuestro mayo del 68 dice las rebeliones también son obreras nuestro mayo nuestro septiembre las rebeliones en en la argentina la rebelión obrera está la cabeza de la rebelión un segundito sigo un poquito más con con torre dice así el movimiento hacia el pueblo entre comillas movimiento hacia el pueblo que animará los pasos de los jóvenes de las clases medias en dirección del peronismo estará pues penetrado con la carga de sus repetidas frustraciones por el desprecio a todo lo que la sociedad en la que habían crecido tenía para ofrecerles este fue el contexto que presidió el tratamiento mitológico al que sometieron la teoría y la práctica del peronismo en el momento en que sus seguidores tradicionales marchaban hacia la reconciliación con el orden existente complejísimo esto ahora vamos a hablar de esto frente a esta estrategia a su juicio inaceptable la nueva generación levantó su propio proyecto formulado en un lenguaje que buscó recrear el todo de los años supuestamente heroicos del peronismo así invocaron el fantasma de Evita como paladín de los excluidos y revivieron la figura del noble descamisado decía Juan Carlos Torres es profundamente antiperonista en ese momento Juan Carlos Torres escribía en la revista pasado y presente estaba ligado a la revista pasado y presente la revista de José Aricó bien que en verdad tiene dos momentos en verdad en ese momento tiene un momento donde está donde no está circulando donde está apareciendo en el segundo momento va a aparecer si no me equivoco en el año 72 73 pero él estaba ligado a ese grupo que era el grupo de los marxistas gramscianos más interesantes de la Argentina que veían con bastante simpatía por supuesto todo esto que se estaba produciendo y algunos con un poquito más y otros menos el peronismo bien ahora Torres en esta coyuntura claramente no es peronista tampoco lo es ahora pero tiene una inteligencia importatísima inteligencia que lo hace coincidir con Lucio Garzón Maceda miren lo que dice él primero movimiento hacia el pueblo hay una novedad en las clases medias yo diría hay una novedad en las clases medias jóvenes estudiantes universitarios en occidente por entero de lo que habla Octavio Paz es el movimiento hacia el pueblo cuál es la diferencia que en el caso de Argentina ese movimiento hacia el pueblo produce una cierta coincidencia porque hay un pueblo que también está activado hay unas clases bajas proletarias mejor dicho corrijo que están activadas y que confluyen en la lucha con ellos codo a codo en París no confluyeron en México no confluyeron acá sí dice Silvia Schwarzschock en su fenomenal libro Los espantos ¿no? bien interesante libro hay algo de los años 70 de la militancia y de la vida de izquierda que tiene que ver con la vida con el pueblo que se define por ahí con la vida con el pueblo las clases medias hartas indignadas que habían tenido esperanza en Frondizi como aquel que podía subsanar esta ruptura entre clases medias y pueblo entre nación nación y clases medias nación, pueblo clases medias defraudadas por lo que hizo Frondizi en el gobierno pasan a descreer del sistema político por entero argentino estoy casi repitiéndolo a Juan Carlos Torre en el resto de su artículo pero finalmente encuentran que la posibilidad de subsanar el vínculo clase media pueblo se produce en la lucha en la acción ahora complejidad de lo que agrega Torre movimientos del pueblo pero que ocurre el efectivo retorno de Perón hace que esta clase obrera finalmente sea luego de 18 años de haber estado marginada del sistema político incluida cuando eso ocurre estas clases medias jóvenes estudiantes que habían hecho ese movimiento hacia el pueblo no pueden entender ese movimiento y les parece que es un movimiento falso carente de legitimidad no genuino y pasan entonces a hablar en nombre de ellas casi como si fuera el devenir convendit de nuestras clases medias ilustradas jóvenes universitarios está discutiendo con montoneros obvio y es interesantísima esta discusión es interesantísima esta discusión coincide en parte con Lucio Garzón Maceda a ver lo voy a decir de esta forma mira lo voy a decir con Garzón Maceda o librito de Garzón Maceda del 2009 conversaciones con un compañero de los gráficos se llama Jorge Oscar Martínez que es un compañero del gremio gráfico de Córdoba dice coincidentemente con ello se cometió un dramático error que en muchas oportunidades en vano intenté corregir el de considerar que el Córdoba en sí consagraba el comienzo de una nueva era de violencias de parte de la clase obrera cuando en realidad era la culminación de un proceso político social de reforma democrática conducido por los sindicatos que supieron constituirse en vanguardia de una ciudad diría Garzón Maceda los jóvenes universitarios que en primera instancia no gustaron nada ni siquiera de la movilización del 29 porque pensaron que el 29 de mayo estaba organizado por gremios burocráticos y que adhirieron tarde a esa movilización luego de que esto ocurriera pensaron esto inaugura un nuevo ciclo de violencia en la Argentina con la clase obrera del frente y no era así lo nuestro no era era para dañar a la dictadura de Honganía como ocurrió efectivamente y a partir de eso empecé a producir su repliegue y que pueda volver Perón como si Garzón me decía se comieron la mague se comieron una mague quiere decir bueno como que leyeron mal la cancha o no vieron que había una curva que era la curva que estaba en el itinerario de la clase estaba pensado producir una curva no se quería vivir así siempre bien los jóvenes universitarios de izquierdas con sus reclamos con su historia que tanto tiene que ver con sí con la de mayo de 68 con el hastigo respecto al régimen capitalista tan legítima por otra parte sin duda pero entendió de esto otra cosa ese es el drama me interesa como lo dice Garzón Maceda este es el drama este es el drama de nuestra historia bien y con esto ahora ya y vamos a ver una parte de la intensa obra para esto no dos cositas más digo algo más con lo que discute Garzón Maceda para hablar de esta foto Garzón Maceda dice es buenísimo eso dice está la hipótesis a la izquierda le gusta abonar la hipótesis de que el cordobazo fue espontáneo un levantamiento espontáneo Garzón Maceda prácticamente llama a desconfiar de cualquier tipo de levantamiento que se crea espontáneo todo levantamiento se inscribe en una senda de luchas previas que no las hayan visto ustedes es el problema de ustedes dice Garzón Maceda pero estas luchas estaban como podríamos decir diciembre del 2001 es necesario entenderlo en una lógica de luchas previas que existieron temas que quizás no se las veían existieron nada indicaba que iban a terminar en diciembre del 2001 pero a la vez diciembre del 2001 puede suceder más allá del cacerolazo de la clase media puede suceder porque estaban esas otras luchas Garzón Maceda acá por un lado dice esto ayer hablábamos esto comenzó con la normalización de la CGT en el año 57 con el primer paro que se hace en Córdoba al gobierno de la Libertadora con el Congreso de la Falda etcétera pero además dice algo más los trabajadores de ESMATA fueron tan preparados tan preparados fueron a la lucha ese día sabían que eso iba a ser una batalla no fue casualidad esto iban preparados entre otras cosas cuenta así las paredes del ESMATA del Gremio ESMATA en Córdoba durante años estuvieron manchadas por los ensayos que se hacían con bombas molotov para practicar los trabajadores sindicalizados tirar molotovs y eso fue así ocurrió así dice James Brennan los trabajadores salían de Ica Renaud y salían con los bolsillos repletos de tuercas y bulones que es lo que se tiró acá entonces que espontáneo estaba plenamente organizado esto plenamente organizado me gusta pensar lo siguiente y ahora sí después después de esto que digo vamos a un poquitito de la película una cita dos minutos los dos intelectuales que provienen del marxismo pero con ciertas distancias que respecto al mayo del 68 fueron más críticos a mi entender son Pierre Paolo Pasolini y Eric Hobson y a la vez digo a Pierre Paolo Pasolini le habría encantado estar en nuestro cordobazo o en nuestro segundo rosareazo también han estado muy contentos muy complacidos lo mismo Eric Hobson lo mismo Eric Hobson Pierre Paolo Pasolini en el 68 el momento más álgido en Italia de la lucha estudiantil es en el 69 el agosto el otoño caliente en el año 69 así se lo llama sin embargo a finales del año 68 Pasolini escribe un poema un poema me salió que se llama el Pecci el Pecci es el partido comunista italiano a los jóvenes obviamente el Pecci representaba en Europa la izquierda tradicional la izquierda dialoguista la izquierda obrera bien entonces Pasolini que provenía del Pecci no sé si en ese momento creo que en ese momento ya no estaba más no era más del partido comunista sin embargo provenía de ahí dice el Pecci para los jóvenes dice así es triste la polémica contra el Pecci debería haberse hecho en la primera mitad de la década pasada están retrasados hijos y no importa si entonces ustedes aún no habían nacido ahora los periodistas de todo el mundo incluidos los de la televisión les lamen como creo que aún se diga en el lenguaje de las universidades el culo yo no amigos tienen cara de hijos de papá buena raza no miente tienen ojo tienen el mismo ojo ruin son miedosos ambivos desesperados muy bien pero también saben cómo ser prepotentes chantajistas y seguros prerrogativas pequeños burgueses amigos amigos cuando ayer en Valle Julia pelearon con la policía yo simpatizaba con los policías porque los policías son hijos de pobres vienen de las periferias campesinas urbanas un poema que de poema no tiene nada es un escrito es un escrito además insultante y obviamente cuando uno lee esto lo ves a convenio ustedes son demasiado cancheros son ruines son chantajistas van a buscar provecho por cualquier lado y estoy con los policías tremendo el pechi el PCI el partido a los jóvenes largo el poema es más largo claro lo que hace Pasolini es leer en clave de clases el 68 y en clave de clases lo que le indica es eso el 68 europeo son jóvenes que toman la palabra jóvenes burgueses que no ponen en riesgo su cuerpo que no están dispuestos a demasiados sacrificios que hablan en nombre de la clase obrera pero que no tienen nada que ver con ella extremo extremo Erich Hobson en el capítulo llamado la revolución cultural de su gran libro historia del siglo XX libro extrañísimo de Hobson quizá el más desangelado de todos crítico le dedica bastante el mayo del 68 y medio como que se los burla se los toma la chacota dice recoge las citas del mayo del 68 con esto no quiero decir que a ver dice tomo mis deseos por realidades porque creo en la realidad de mis deseos dijo ¿qué lenguaje es ese? ¿de qué tan mis deseos? ¿de quién? ¿de dónde viene eso? ahí no hay clase no hay ¿qué es lo que hay? hay individuos cuando pienso en la revolución me entran ganas de hacer el amor lo recoge Hobson dice esto haría morir de risa Lenin incluso a su amante una maximalista feminista fenomenal Inés Arman ¿no? que escribía pampletos a favor del del amor libre esto se burlaría directo que la ridiculez cuando pienso en la revolución me dan ganas de hacer amor cualquiera obviamente escoge estas citas hay una única cita que le gusta a Hobson un único lema que es toda visión de la realidad que no sea grotesca es falsa esa le gusta pero miren que interesante la que no le gusta a Hobson tampoco es lo personal y político que hoy suena mucho esa referencia esa referencia que es del 68 para Hobson es de vuelta individualismo genial en el libro Hobson escribe un libro de memoria que se llama años interesantes donde dice todo esto y mucho más sobre el 68 pero cuando termina inglés con el humor inglés Leopoldo Marechal no gustaba nada del humor inglés no tenía el compañero si estaba muy bien a Marechal de hecho su Adán Buenos Aires no lo voy a espolear pero termina diciendo sublime como pedo de inglés así termina porque todos los ingleses hacen las cosas sublimes es verdad pero los ingleses también tienen un fenomenal humor y Hobson lo tenía Eric Hobson lo tenía entonces después de cualquier cosa de mayo del 68 burlarse de Convendi decir estos pibes eran cualquier cosa desconocían a la clase obrera todo dice bueno ¿saben qué? les advierto todo lo que dije fue dicho por alguien que nunca usó un jing nunca usó un jing yo nunca me puse un pantalón jing un vaquero ¿bien? probablemente hay algo de la diferencia generacional que yo no me quise disfrazar como un Peter Pan y hacerme el j... Peter Pan dice no quise ser como uno de esos Peter Pan que nunca crecen y montarme al mayo del 68 cual si hubiera podido entender lo que había ocurrido yo no lo entendí ¿no? tiene hace esta salvedad probablemente todo lo que estoy diciendo es porque no lo entendí por un problema generacional ahora más allá de eso igual que en Pasolini está el problema de la clase ¿bien? está el problema de la clase ¿les parece un segundito de el intenso ahora? esta cita que me interesaba son tres minutos y medio no, no este es Hobson Hobson ¿sí? Hobson dice esto que es un gran tema ¿no? que a todos los que somos grandes nos complica un poco cada tanto él dice yo incluso tomé la decisión de no ponerme un yin tomé la decisión de no ponerme un yin él no dice eso es un invento de Estados Unidos el tema de yin ¿qué es eso? ¿por qué? ¿por qué producir una prenda que disuelva las diferencias de clase? hiperinteresante ¿no? y él dice yo tomé una decisión no lo hago esto no lo hago esto sí, claro ahí está ser hippie de pastar a los yin bueno porque tanto tanto en Pasolini como en Hobson hay algo de la de la vestimenta obrera del y de la aparición del yin y de la industria de la industria discográfica y del rock and roll como maneras de barrar las diferencias de clase y producir una cultura masiva bien que oblitere que aplaste a la cultura obrera miren que interesante en Pasolini y en Hobson pero más aún en Pasolini en este libro escritos corsarios que reúnen los escritos últimos de Pasolini antes de morir todos publicados en los medios la modernización es el problema la modernización cultural es el problema son textos extremos la modernización cultural es el problema bien bueno si les parece vemos este toque yo les decía minutos 52 son tres minutos nomás esto es como que me encantaría poder usar citas como uno usa de escritos usar de imagen citas nada más tres minutos es como una máxima revolucionaria llega de atos queremos palabras ahí está ahí está alguien escribió que a invención verbal de 68 debe menos a Marx do que ao surrealismo era como si tudo fosse possível no mai francés menos a tomada do poder o filme o direito a palavra mostra estudantes caminhando em dirección às fábricas um impulso generoso de Movia que iam prestar solidariedade aos operários em greve casi 6 millones deles a meados de maio a meados de maio camarades camarades que même que de nombreux étudiants sont venus ici que même que de nombreux encore seront les étudiants qui viendront nous vous disons également que les portes des facultés sont ouvertes à tous les travailleurs il doit y avoir pour que nous puissions engager des luttes de plus en plus grandes et de plus en plus permettant la transformación de la société par les travailleurs et pour eux parce que les licenciais O líder de um grupo trotskista Alain Rivine que aparece aqui batendo palmas escreveu nas suas memórias das janelas os operários nos olhavam passar com desconfiança num silêncio pesado Foi um desencontro grande como nessa conversa Aqui os estudantes E aqui os operários da Citroën O que chama mais atenção não é a vontade sincera de se comunicar mas o fato de essas conversas não terem acontecido à mesma altura de igual para igual e sem desconfiança de se comunicar E você comprenez que não temer de manoeuvre de intimidação e dizer isso não pode durar não existir não pode não existir El objetivo de liquidar el patrón. El mundo va a tirar la libertad. El mundo desde el principio. El mundo desde el principio. Se lo comence, es partir de ahí que la vida se va bien. No hay más de patrón para nos enmerdarnos. El mundo va a tirar la libertad. El mundo va a tirar la libertad. Operadores que deran entrevistas durante aquellos días continuaron a se referir a los estudiantes como nuestros futuros patróns. La excepcionalidad argentina es esto. La excepcionalidad argentina es que hubo barricadas compartidas por obreros y estudiantes. Esa es la excepcionalidad. Genial. No hubo horizontalidad. No hubo desconfianza. Es bellísimo que uno trabaja acá, Moreira Sale, con este archivo. Es una película, el derecho a la palabra. La película no hace este subrayado. El subrayado lo hace Moreira Sale. Dice, evidentemente todo bien, altruista, hermoso gesto de los estudiantes marchar cantando de internacional ante las puertas de la fábrica. Estaban en huelga, en paralelo, pero en ese paralelo no se cruzaba. Escena siguiente es el Partido Comunista yendo a negociar con De Gaulle. En nombre de los trabajadores. Ahora, el problema es, no hay comunicación. No hay I. No hay nexo conjuntivo. Hay paralelo. Bien interesante. Yo diría, Pasolini es muy cruel. Pasolini es muy cruel, se está burlando. Aparte, en un momento, los muchachos están diciendo, están diciéndoles, vamos a hacer sus patrones. Pero cuando en el psicoanálisis se dice que cuando uno, Freud, hay un texto sobre la negación, ¿no? Cuando uno dice, y perdón que acá hay compañeros que saben mucho más que yo de Freud, esto se lo digo rápido, pero cuando uno dice algo, no tal cosa, tenés que afirmar primero. O sea, estás afirmando también. Los estudiantes no queremos ser vuestros patrones. Queremos ser vuestros patrones. Se lee de eso. ¿Qué lee de eso? Queremos ser vuestros patrones. Vamos a hacerlo. Y dice, finalmente los obreros decían, y son nuestros futuros patrones, no hay duda. No, los tres hijos del ministro de Justicia estaban en las barricadas en mayo del 68. Hay una marca de clase ahí, no hay duda. La excepcionalidad argentina, por eso digo Pasolini, le habría encantado lo nuestro. Porque no habría tenido que simpatizar con los policías. Porque los trabajadores estaban del otro lado también. No es que los policías tampoco, de verdad, también eran hijos de trabajadores, sin duda. Se sabe cómo se reclutan las fuerzas de seguridad. ¿Bien? Perdón, ¿alguien quería decir algo? Sí, sí, sí. Perdón. Sí. Ah, mirá. ¿Y? Ah, mirá, no sabía. Están buscando un nuevo amo. Claro. Después que terminó todo eso, es como que eso se desarma rápidamente y dice, bueno, buscan un nuevo amo. Hay unos videos que están en YouTube que después lo pueden buscar, que entra un estudiante y le vuelca el agua arriba de la mesa. Y Lacan se enoja y lo echa. Son cosas muy graciosas, porque realmente no hay un clima. Más bien esto como una cosa irónica. Irónica, teatral. Claro, muy teatral. Muy teatral. Muy teatral, justamente eso. Muy francés. Bien, buenísimo. El, discúlpenme, cita de México. Vamos a ver si la encuentro. Pases de mágica de los docentes cuando uno agarra un texto y dice, a ver si encuentro esto. Sí, encuentro. La noche de Trateloico. El libro es sobre octubre, 2 de octubre del 68 en México. Dice, no alcanza ya un antiojo con el otro. Dice, Pedro Magoña Cuña, restaurantero. No sé qué será. Los universitarios son los futuros burgueses de la República Mexicana. Entonces, ¿qué se traen? También, la misma ruptura. No se está hablando de un obrero, un restaurantero. No sabemos si es un dueño de un restaurante, si es un laburante de un restaurante. Ahora, la convicción de que los estudiantes son los próximos dueños de la República. Entonces, ¿qué están buscando? Ruptura entre la solidaridad estudiantil-obrera. En la Argentina, en el 69, eso parecía que está solucionado. Lo más fenomenal de nuestro mito fue eso. Y el gran tema, ese momento. Claro, a ver, ayer lo decíamos con Adriano charlando después. ¿Cuándo se empieza a romper esto? Y sin duda. Septiembre del 73, Rucci. ¿No? Ah, tremendo. Mayo del 74, la ruptura de las dos clases. ¿No? Y uno empieza a pensar esto. Ahí sí nos ponemos, nos ponemos, poco a poco, tampoco no del todo complicado, porque, por supuesto, también una militancia obrera importantísima. Una militancia obrera importantísima, que probablemente no coincida con las consignas, para decirlo en el lenguaje de Altamirano, de la izquierda maximalista. Sin embargo, es una militancia obrera que está al frente. No es que tan solo se divide entre izquierda maximalista y movimiento obrero. También al interior del movimiento obrero hay cantidad de posturas distintas. Y el peronismo se astilla. Ya hablábamos eso con Pablo. ¿Bien? Me gustaría... Vamos al Power de vuelta y después sí vamos a lo de Pablo Sir. En el Power me encantaría mostrarles esto. Esto. Así como ustedes acá tienen la chica del palo, en Córdoba está esta mujer. que por esta... También es un fotograma. Que por esta imagen cayó presa. Estuvo presa. Se la procesó todo. Y creo que estuvo un año presa. Se llama Nené Peña. Nené Peña. No sé cómo se llama la chica del palo. En Córdoba, la República de Córdoba, siempre que hay una conmemoración del Córdobazo y del 68, dicen, esta es como nuestra chica. Entonces te ponen, la chica del mayo francés. Toda rubia, hermosa, caballo, a hombros de otro, haciendo flamear. Parece como Brigitte Bardot. Y te ponen a Nené Peña, la cordobesa. Una mujer fenomenal. También, no sé, seguramente de una enorme belleza. Pero es muy interesante lo que ocurre con ella. Ella era bancaria. Ella era bancaria. El gremio bancario de Córdoba. En el medio del conflicto, de la lucha de barricadas que se empieza a producir alrededor del mediodía del 29 de mayo, se desperdiga de su columna, se pierde de su columna y se encuentra con estos estudiantes. Estos son estudiantes. Y se suma una columna con estudiantes. Cuando la detienen, es buenísimo esto, esto me encanta. Cuando la detienen, cuenta Nené Peña, que vive y que está bárbara, una mujer grande. Yo conozco a su hija, Ana Karina Peña, que hemos trabajado juntos, una docente de la provincia de Córdoba. Ella, buena parte de esto, me lo contó ella. Cuando la detienen, le preguntan, ¿y usted qué está cantando? Y ella dice, ¡libertad, libertad! Y ahora cuenta, lo que estaba cantando era esto, el machongaro dirige la batuta para que se vayan todos estos hijos de puta. Una cosa por el estilo. Pero obviamente, dijo libertad, obviamente no tienen un buen analista de labios, porque si no, se darían cuenta que no estaba cantando libertad, libertad. Pero lo que cantaba, que también es muy interesante, porque se anda buscando el tema de la participación de las mujeres en el cordobazo. Genial, lo vamos a ver ahora. Algo que vamos a ver genial de Joao Moreira Sález. Joao Moreira Sález piensa este problema. Mayo del 68 y las mujeres, que por general acompañan las asambleas y no hablan. Aunque vamos a ver una que es el mejor momento de la película, es esto que vamos a ver un ratito. También los negros. Hay muchos negros que participan de costado. Nunca la Cámara los enfoca. Ni siquiera la Cámara de los estudiantes universitarios los enfoca. No aparecen. Los signos de conservadurismo al interior del mayo del 68. Algún militante francés llegó a decir que las revueltas en Estados Unidos habían sido en ese sentido muchísimo más importantes y más amplias porque habían tenido la palabra los negros. Bien. Ahora, lo interesante es que lo que está cantando Nené Peña es esto de el macho hongaro dirige la batuta. ¿No? Quiero decir, alguien diría le salió el machirulo. En verdad, no estoy diciendo una tontera. Es la cultura de época que habla por ella. Que habla por ella. ¿No? No, pero genial. Aparte, genial que haya contado todo esto ella. Eso está, se encuentra en la web. No, no, no. No, no hay mucho problema. Bien. Me gustaría esto lo que vamos a proyectar un poco más largo. Ya no es una cita, son diez minutitos. Les cuento. Así como, lo decía ayer, lo repito hoy, así como Joao Moreira Sález dice en la urgencia los estudiantes se van a filmar y él hace su película sobre la base de las cantidades de pequeñas películas, fragmentarias películas, incompletas películas que se hicieron durante el año 68. En la Argentina durante el año 69 se hacen dos películas sobre el cordobazo. Una en verdad sobre los levantamientos del 69. Se llama Argentina, los caminos, mayo del 69, los caminos de la liberación, pero fundamentalmente sobre el cordobazo. Y la otra ya es tiempo de violencia de Enrique Juárez. Ambos directores, Enrique Juárez y Pablo Sir, de Pablo Sir vamos a ver el corto, ¿no? El corto que está al interior de esta Argentina, mayo del 69, los caminos de la liberación, son sinastas desaparecidos. No podría, no sé exactamente en qué año fueron desaparecidos. Sí, sí, fueron desaparecidos. Dice Fernando Martín Peña que pocos países tienen en su haber, como tiene la Argentina, varios directores desaparecidos. ¿no? El otro, por supuesto, Gleiser. ¿Bien? Sí, Pablo Sir. Pablo Sir era el compañero de élite estántica. Ah, mirá, mirá. Bien, vamos a ver eso. Quería decirles algo más ahí, pero me estaba olvidando. Concedrón. Ah, no sabía eso. Bien, película entonces, si les parece, vemos este ratito. Son diez minutos, creo que va a servir mucho. Ya les digo, está en el, la película, minuto sesenta y ocho cincuenta. Uno cero ocho cincuenta. Y ahora de esto discutimos, ¿eh? hay, que empieza ahí esta doble. Diez minutos. para terminar, vamos a ver el último capítulo de la película, que fue dirigido por Pablo Sir, que junto con Raimundo Glazer, Enrique Juárez y Jorge Cedrón, son los cuatro cineastas que han sido víctimas de la dictadura del 76, básicamente por su militancia y por el hecho de hacer películas. Debe ser un récord, un récord triste, trágico, de nuestro cine, porque realmente no hay en el mundo casos de censura tan extremos, ¿no? donde se han asesinado cineastas por haber hecho películas. El caso de Pablo Sir, que por supuesto además era militante de Montoneros, es uno de cuatro que hubo en nuestra historia reciente. Vamos a ver entonces el episodio final de esta película que fue dirigido por Pablo Sir. Vuelvo a la fábrica después de varios días de no ir. Parece que nunca hubiera pasado nada. Parece que en esta ciudad y en este país nunca puede pasar nada. Y sin embargo, mientras camino por las calles desiertas de todas las mañanas para ir a tomar el colectivo que me lleva la ICA, trato de ordenar un poco todo este lío que tengo en la cabeza. Las calles, igual que siempre. Es como si lo que pasó el 29 fuera un sueño o una mentira. Pero las señales todavía están aquí. Hasta el 29 no me había metido demasiado. Siempre fui peronista, aunque nunca me jugué. Pero ya no se podía más. Una a una nos sacaron las conquitas de las manos. Ellas tienen toda la fuerza y la usan a la menor protesta. Por eso salimos. Para hacerle frente con nuestra fuerza. Salimos a las 11 de la mañana de la fábrica. Mientras caminábamos, pensé que iba a pasar lo mismo de siempre. Yo no soy ni más ni menos macho que cualquiera. También tuve miedo cuando los vi venir en línea y yo con un adoquín por respuesta. Si dos o tres se desbandan, ahí rajan todos. Pero yo sentí una cosa rara. Que la cara tenía miedo. Que todos estaban cerca mío y que no iban a retroceder. Así nació la barricada. Sin darme cuenta que estaba haciendo una. la barricada. Tres o tres o tres y con un Gracias por ver el video 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 Estate ¿Qué hablar Ya? Claro Porque hay algo de la Me gusta esto ¿No? Hay algo de volver a la fábrica realmente en el fracaso Digo Volver a la fábrica y los patrones siguen siendo los patrones ¿No? No, Kaiser, Ica, Renault, Ica, Renault, Fiat, siguen siendo los patrones. Ahora, lo interesantísimo de este corto es que el corto trabaja la vuelta a la fábrica, pero la vuelta a la fábrica ya no es igual. Todo el tiempo trabaja ese problema, ¿no? Vuelvo a la fábrica, vuelvo a la fábrica, pero ahora sabemos, ellos sí saben nosotros que podemos. Lo que charlábamos antes, ¿qué es posible la insurrección? ¿Qué es posible hacer retroceder a la montada? ¿Qué es posible darles miedo? ¿Qué es posible darles miedo? Me parece que está trabajando, es muy sencilla la peli. Incluso vieron ustedes que no hay, hay una voz, pero ni siquiera hay un obrero, es como el obrero que habla. Que también es Soriano, eso, ¿no? Nuestras conquistas. Totalmente. Bien. Bien. Bien, bien. Me parece que eso está ahí. La vuelta a la fábrica, creo, por el fútbol alto. Dale. De la pacificación del peronismo después de la paz al trabajo y del trabajo atrás. Hay como una búsqueda ahí. Yo no quiero permanecer en la violencia. ¿Te parece que la peli no quiere? Yo no veo la... Para mí está trabajando sobre ese sintáculo, digamos. Está trabajando sobre ese problema. De la casa, de la fábrica a la casa, ¿no? Y de la casa a la fábrica. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Ahora, me da la impresión, va, o por lo menos, ve la de vuelta, pero dale, está bueno lo que dijiste. Como que me parece que ahí está montada... Sí. Ese desencuentro que se da después entre la aspiración obrera y la aspiración estudiantil. Bien. Es decir, el obrero quería trabajo y dignidad y poder votar a quien quería. Pero una cosa. Y la revolución por ahí estaba en la cabeza de los estudiantes. Pero, pero pará. Está bueno. Bueno, este es parte del problema esto. Pero este obrero termina diciendo... Este obrero... ¿Vieron cómo termina? Termina la milonguita. Bienvenidos. Dice, el 29 de mayo le declaramos la guerra. Pero la guerra, la dictadura. Eso me parece... La palabra de dictadura no se usa. Es impresionante. Rarísima, ¿eh? No, está buenísimo. Está bueno porque le estás pensando... La viste usted, pero... No, no, no. Sí. ¿Hay algo que me llama la atención? Bueno. Hay algo que me llama la atención que tiene que ver con... con algo que cierta historiografía actual intenta borronear bastante que es el tema de... Cuando utiliza el concepto de violencia política que borronea la cuestión de la simetría de las fuerzas en confrontación. Y acá está que justamente la fuente visual lo que más se exhibe es justamente esa simetría entre las fuerzas, entre el equipamiento, la organización, entre las fuerzas en disputa. Pero hay algo de la narrativa de la película que es mostrar la vulnerabilidad. Cuando dice, bueno, ellos sienten miedo, son tan humanos como nosotros, los podemos derrotar y si los podemos derrotar también podemos derrotar a este régimen, digamos. Y como un ordenamiento de, bueno, del otro lado, ese otro se lo puede debilitar y se lo puede erosionar. Y ahí está como la llave de la posible victoria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está, perdón. Sobre el final de la película, si yo con un arma logré hacer lo que logré hacer, ¿qué va a pasar cuando todos tengan su arma? ¿Qué va a pasar cuando todos tengan su arma? Tremendo. Garzón Macede, insisto, que es de una crudeza tremenda, dice, el ejército no nos quiso matar. Si querían, nos mataban a todos. Las condiciones no estaban dadas para que nos maten. La simetría de la violencia era tan grande que de haber querido como quisieron después, nos mataban a todos. Sin embargo, esa dictadura que ya estaba carente de legitimidad, que no se sostenía con nada, no podía hacer eso. Digo, podían haber hecho un Tlatelolco, el tema es que Tlatelolco lo logra hacer el PRI porque tiene una enorme legitimidad, entre otras cosas, la legitimidad de las urnas. Y un México con un desarrollo importantísimo, dos décadas de desarrollo. Ahora, acá no pueden hacer esto, dice. O sea, ¿qué quiero decir? Garzón Maceda dice, muchos creyeron que porque habían hecho retroceder a la montada, ya la simetría de la violencia se había superado. No, lo leyeron mal. Lo leyeron mal. Obviamente, uno diría, el profesor Maceda hace esto sabiendo los resultados de todo lo que ocurrió. Con el diario del lunes, como se suele decir. Sí y no, porque al mismo tiempo él siempre quedó ligado al movimiento obrero. No se tuvo que ir a Argentina, exiliado, todo, pero quedó ligado al movimiento obrero fuertemente, ¿no? Y no fue por el camino de la violencia armada. ¿Bien? Ahora, está el problema. La operación que hace la peli, que creo que es notable, es construir esta voz de un obrero. Alguien podría decir, le pusieron de voz, le pusieron, inventaron este obrero. ¿Cuánto de este obrero no es ya, en relación con lo que pensaba la compañera, no es ya el ánimo de la juventud maximalista revolucionaria que imagina, que construye este obrero? Que construye este obrero que acepta volver a la fábrica, finalmente, porque ahora le declaramos la guerra, por tanto, ya no es igual. Porque ahora saben ellos que nosotros podemos y nosotros sabemos que podemos. Quiero decir, aun cuando la peli tiene el tino de presentarse diciendo todo esto lo recogimos de testimonios, hay algo en la voz de este obrero que lleva a pensar ya más en la ola de la juventud revolucionaria que leyó en eso que había ocurrido unos días atrás, la insurrección por venir. Interesante, la palabra peronismo se usa, no perón, dictadura, no se usa. No se usa. Me parece que la compañera me parece que de otra manera, pero detectó los problemas de la peli ahí. Porque efectivamente la película no usa dictadura. Sería otra y quizás sería la que a Garzón Maceda le hubiera gustado. Casi como si Garzón Maceda le dijéramos, loco, hacete el guión de un obrero de aquella época que vos conocías porque trabajabas y que guión no hubieras hecho. Y el guión era otro, sin duda. Y bueno, estamos recientos la dictadura, vamos, lo esperó. Perdón, para ir. porque me parece que hay una película del cine de liberación del 71, actualización política doctrinaria para la toma del poder, entrevista a Perón en Madrid, que me parece que de algún modo puede explicar lo que la compañera plantea, que es muy, para mí, interesante porque es el problema de la época. Digo, a todo esto, todas estas acciones de carácter revolucionario e insurgente estaban enmarcadas de algún modo u otro en la estrategia de Perón. Eso es lo que yo leo. Digo, en la idea movimientos tácticos y había asedio por un lado, negociación por el otro y en ese marco los elementos tácticos se inclusive discutían entre ellos. O sea, el pide de la militar en la distancia revolucionaria, el del sindicalismo combativo o decía, bueno, acá hay una burocracia que negocia. Sí, pero era un elemento táctico que estaba jugando otro papel en la pelea. Entonces, digo, esos dos elementos que se pueden ver en esa película tienen que ver con la vuelta de Perón. Después, el problema es la realidad de que Perón desde Madrid veía una Argentina no estaba en lo que él llama el Teatro de Operaciones y cuando llega no lo puede conducir porque no, está todo desbordado, todo un desastre. Estaba esto que vos decís, que esta nueva ola o esta nueva ola que se inicia, se quiere, un pensamiento para mí vanguardista de la izquierda que dice, bueno, acá es revolucionada y el movimiento organizado que de algún modo tenía otra lógica que decía, bueno, bancamos la bronca, Rucci, ya está, ya decimos lo que teníamos que hacer, ahora vamos al pacto social, vamos a gobernar. La incapacidad de Perón para conducir eso lleva, inclusive, vos lo nombrabas ayer, el paro a Celestino Rodrigo en los comunicados de la CGT dice, el paro es a Celestino Rodrigo y a López Rega, a Isabel no, Isabel no, claro, entonces, ahí está la complejidad me parece, un comentario. Anda. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, lo que surge es, surge una pregunta, me surge una pregunta que parece ser que los acontecimientos llegaron a un punto a donde demostraron un poder que tenían. Me pregunto yo, ¿por qué esto no continuó un día más, dos días más, no sé, cinco días más, más todavía cuando tenían el lado estudiantil que se sumaba? en última instancia me da la sensación de que fue una reacción más que un movimiento digamos, libertario, ¿no es cierto? No sé, me queda esa reflexión que también tiene un tono de pregunta, no sé si alguien me lo puede explicar, ¿no? y lo que se puede decir, no, fácticamente lo que ocurre, fácticamente lo que ocurre, no, alrededor de las doce del mediodía lo matan a Máximo Mena, es el momento de mayor intensidad de la lucha, pero a partir de ese entonces la policía empieza a replegarse, la policía empieza a replegarse, Córdoba queda en manos de la población, interesante, los obreros, se suele decir, lo dice Garzón Maceda, alrededor de las tres de la tarde empieza a volver a sus casas, a sus barrios, que están en las afueras del centro, la ciudad queda liberada, ¿por qué? Porque está su tarea cometida, han hecho lo que está bien, lo que tenían que hacer, punto, es interesante y no está del todo trabajado, tampoco en relación con los rosariazos, los objetos de la ira popular, no, los objetivos de la ira popular, mejor dicho, ¿por qué la ira contra los tantísimos Citroën? Sí se sabe, por supuesto, la concesionaria de Citroën, una de las dañadas, Xerox, todo lo que representaba empresas extranjeras, capital extranjero, imperialismo, el casino de suboficiales, que acá se muestra cómo lo saquean, algunas confiterías de lujo, ahora, hacia las tres de la tarde los obreros, miren lo interesante que dice Joao Moreira Sales, en mayo de 68 parecía que todo era posible menos tomar el poder, y en mayo de 69, diría el compañero, y en mayo de 69 la toma del poder era algo que venía, era parte de una estrategia por venir, ya sea en una lógica peronista-obrera o ya sea en una lógica maximalista-izquierda, había algo de eso, a ver, a partir de la noche lo que hace Luz y Fuerza es corta la luz en la ciudad para impedir o hacer que el ejército entre a ciegas sobre la ciudad, el Pidio Torre dice que fue la noche de las terrazas limpias porque la gente sacó todo lo que tenía en la terraza para tirar a la policía, dice eso sobre todo, no le da tanta importancia al episodio de los francotiradores, esta película hace del episodio de los francotiradores lo más importante, bien, y vuelvo a pensar el problema, es el tercer cuerpo del ejército el que entra, los muchachos se querían, arrasaban Córdoba, ahora, la coyuntura no daba para eso que eso ocurriera, como si ocurrió desde el año 74, ¿cómo? No, faltaba, interesante lo siguiente, y ya le doy la palabra, una cosita, una última cosa, ese día fue el día del ejército, el 29 de mayo, hay una genial declaración de Leopoldo Marechal en una revista de Corra, se llama Extra, que lo entrevista pocos días después, y el flaco recoge lo que dijo, no lo encontré en ningún otro lado, Lanuce, que en ese entonces era el jefe del ejército, bien, comandante del ejército, da el discurso principal en el día del ejército, y lo que dice es, tenemos un enemigo interno, hay que combatir con ese enemigo interno, es antes del cordobazo eso, pero ya por supuesto había ocurrido el correntinazo, el tucumanazo, el primer rosareazo, hay un enemigo interno, y Leopoldo Marechal se agarra los pelos, dice, no puede ser, genial, Leopoldo Marechal, habla de San Martín, de Belgrano, de cómo siempre nosotros, la tradición de nuestro ejército es encontrar los enemigos de la patria, y no el enemigo interno, es una imposibilidad pensar que hay un enemigo interno, quiero decir, está produciéndose la lucha contra ese enemigo interno, hay algo de la guerra que ya está apareciendo por todos lados, bien, ahora, como decía el compañero, y ya tengo la palabra, disculpame, creo que Fabio también quería hablar, y el compañero, decía, claro, hay algo de la estrategia de Perón que parecía darle lugar a una cosa o a la otra, o a ambas a la vez, que se podía leer en Perón eso, se podía leer en Perón eso, más allá de esto que creo que es correcto y que se lo puede pensar así, mi impresión es que, aparte también es interesante, Montoneros en estos momentos no existía, es previo a Montoneros esto, no es una operación, no es el aparato, no, no es Montoneros, casi como si dijéramos eso que generalmente se sindica a Montoneros como el causante de esa desviación vanguardista, acá no es Montoneros, sin embargo, ya estaba esto, poner en la voz del obrero la guerra, digo, problema, raro también, porque es una guerra, no se dice dictadura, tampoco se dice socialismo, tampoco se dice Perón, pero sí se dice guerra, y es con eso, no es chiste, deciden terminar la película con la palabra guerra, en un momento dice, la violencia justa, precisa, limpia, uff, qué definición de la violencia, bueno, hay todo un texto de Derrida sobre esa violencia, tremendo, fuerza de ley, creo que ya, la violencia justa, los compañeros están acá, no, 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 Sí, a ver, lo que Onganía, obviamente, saben ustedes, cae un año después. Sin embargo, después de esto, el gobierno Onganía queda tecleando, realmente queda tecleando. Además, como también se sabe, estos levantamientos pueblados no se frenan en el año 29, sino que, obviamente, el capítulo septiembre en Rosario, que es el más importante, y luego en el país entero. Pero, la impresión es que después lo que va a buscar Lanuce es algún tipo de acuerdo, digamos. No, va a buscar algún tipo de acuerdo, va a buscar algún tipo de acuerdo con la oposición política no peronista, no peronista para darlo a Perón. Ese es el intento, que a Perón no le da el cuero para volver. No, la proscripción de Perón, que dura, y que por eso, por supuesto, la forma Cámpora Solano Lima. Ahora, es un régimen en retirada. Es un régimen en retirada. Yo creo que la misma dificultad que tiene para controlar el corrobazo y la imposibilidad para abrir fuego de manera amansalva, aun cuando haya habido los tantísimos muertos que hubo, cifra que no se sabe, no se sabe la cifra, habla de un régimen que efectivamente estaba herido de muerte. También tema para la época. La dictadura de Honganía, se sabe, se ha dicho tantas veces, en ese entonces se presentaba a sí misma, no como una dictadura blanda, sino precisamente como la dictadura que iba a ser la definitiva. No, claro, se daba tantos años. No se sabía que iba a durar cuánto tiempo. Bien, los tres tiempos. Entonces, ¿cómo, cómo? A Francisco Pago. La Pax, ¿no? La Pax, decía, como la Pax romana, era la Pax de Longaniato, que en tres años se hace trizas. En tres años se hace trizas. Por supuesto, se puede llegar a mucho más. Es esto yo lo que hoy tengo para decir, ¿no? Pero sin duda, si repasó los libros, es más para contar acerca de cómo repercutió. Después, Lanús escribe su testimonio, que es un libro donde Lanús se presenta a sí mismo como un militar. A ver, el militar que a Leopoldo Marechal, el 29 de mayo del 69, lo vuelve loco por las barbaridades que dice ese día del ejército, es otro. No es el militar democrático, bien, de mi testimonio. Volviendo al film, ahí, al corto, se seleccionó, veníamos hablando de la confluencia obrero-estudiantil, como la particularidad del acontecimiento, digamos, ¿no? Y en el film no veo el estudiante, o no lo veo, o sea, sí lo veo posiblemente la advertencia del guión, como diciendo, bueno, acá hay condiciones de disponibilidad para otra cosa, pero no aparece como sujeto, no aparece ni siquiera, va, yo no lo vi ni siquiera mencionado, o sea, más bien es la narrativa personal de un obrero con sus compañeros, o sea, las barricadas son con sus compañeros, no son con estudiantes, o sea, no estaría representado ahí. O sea, tal vez pueda ser más bien visto como una advertencia, sí, a los compañeros de estudiantes, bueno, acá hay condiciones de disponibilidad para algún tipo de épica, un tipo de gesta. No aparece el estudiante, sino en la voz de su obrero, como hipótesis, no, como hipótesis. Bien, bien, bueno, vale la pena trabajar, es un documento interesantísimo esto, interesantísimo. Bien, me interesaría ahora sí, perdónenme, ver algo más del intenso ahora, la vuelta a la fábrica del intenso ahora. Les digo, estaría minuto 104, van a ser cinco minutos, 104. Esto es muy, muy, muy organizado. Perdón. Con algunos anda, con otros no. 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 Me llamó la atención en el relato esta tenacidad por el olvido. Esta idea de vuelvo a la fábrica como si no hubiese, y camino, como si no hubiera pasado nada. Y esas imágenes de las calles desiertas es análoga a la de la Plaza de Mayo, digamos, esta idea de la represión y de la tenacidad de la historia por no desaparecer, digo, en relación a las huellas que deja, ¿no? En los muros, en las carrocerías de los autos quemados, digo, que pasa como muy sutilmente, pero hay una tensión siempre entre el olvido y la memoria que me parece que está muy presente en ese relato. De manera sutil, no explícita. Es la pesadilla, ¿no? La pesadilla del protagonista de la historia es que después de lo que protagonizó, todo sigue igual. Es adyllezco. Parece que no pasó, que fue un sueño. Sin embargo, quedan rastros. Y los va a mostrar, no quedan rastros. Ahora, la conclusión de la verdad es distinto esta vez. Ahora, de vuelta, ¿no? Quizá me equivoco, y no, yo de psicoanálisis sé sobre todo porque alguna vez me psicoanalicé. Nada más que por eso, y acá lo tengo a Bruno que sabe un montón. Pero lo que digo es, hay algo de esa insistencia de que no es lo mismo que uno diría. Tanto que insistís a lo mismo que está pasando, ¿no? Volvés a la fábrica, compañero. Y volvimos a las fábricas. ¿Sí? Está la compañera. No, quería destacar o compartir el tema de las pintadas de Soldado No Tires al pueblo. Y Soldado No Tires, me pareció que... Sí, ahí. Perfecto. La pintada. Yo creo que se podría, hoy con nuestras posibilidades de frenar, podríamos leer todas las pintadas. Que deben ser reinteresantes. Porque aparte son huellas de la... Digo, es testimonio, es archivo eso. Sería interesantísimo pensar cómo fue hecha la película. Obviamente, no fue Pablo Cir firmando, sino Pablo Cir se apoderó de un montón de cosas, mezcló y las puso. Y la compañera, acá, preguntó algo fenomenal. ¿Por qué no querrían... Y compañero, ¿por qué no querrían volver a la fábrica? ¿Quién no quiere volver a la fábrica? Además, la fábrica es mata. Digo, con el sindicato es mata. Con un salario casi aristocracia obrera. Quizás en ese, en esa, yo diría así, ahora lo vamos a contraponer con esto en 104. Pero en esto parecería ser justamente un estudiante. Que le resulta inimaginable la fábrica. Insoportable la fábrica. Si no, a verlo de otra forma, quizás en esa insistencia por la pregunta, o por la desazón de tener que volver a la fábrica, está el espíritu del 68. Mezclándose entre nosotros. De la izquierda, y del maximalista, y del 68. Las topazan andando vuelta. Dijo la compañera. Pero es una gran pregunta, ¿eh? Lo acordábamos esto. Gran tema. Perdón, perdón, de esto no me importa nada. Ayer lo dijo, yo ayer cité, cité, cité casi como al pasar, un gran tema del Indio Solari, un gran tema del Tesoro de los Inocentes, que habla de los años 60. Que habla de Tomasito. No sé si será Tomás Abraham. Que son Tomasito y los Ruhm tocan en no sé dónde. Que Tomasito estuvo en París. Y trajo muchas novedades de París. Y termina diciendo el tema, los 60 fueron tres putos años nomás. Como diciendo, basta de mitelogizar lo que fueron los 60, loco. Pará. Ya está. Suspendamos. Claro, de Tomás Abraham. Yo creo que se lo dedica a Tomás Abraham en ese tema. Yo creo que se lo dedica a Tomás Abraham. No. Cito una película, recomiendo una película, esa se ve fácil, El Vengador. Del E-Mail en inglés, o Vengar la Sá. Tiene un montón de subtítulos, pero trabaja Terence Stamp. Es fenomenal, porque es la historia de un obrero inglés, cuya hija se fue a Estados Unidos en los 60, y entró en la contracultura en los 60, y la asesina. Entonces, es el obrero inglés que vuelve a Estados Unidos a Vengar a su hija y se enfrenta con la industria discográfica. Es una lucha entre cultura obrera y cultura de modernización juvenil. Fenomenal la película. Vengar la sangre, o Del E-Mail, el director es Steven Soderberg, muy conocida, sí, pero muy buena película. Además, tiene una cosa fenomenal, que trabaja con archivos de otras películas. Entonces, en el pasado, Terence Stamp es una película de Ken Loach, donde Terence Stamp era obrero. Y en el pasado, de Peter Fonda, que trabaja, es Busco mi destino. Increíble, peli. Muy bien está. Bien. Bueno, ahora vamos a ver esta vuelta a la fábrica en el intenso ahora. Un minuto cero cuatro. La hora cero cuatro. ¿No? Dijimos sí. Perdón. A Saint-Ouen, reunidos por los patrón, han votado la reprise de trabajo, por 560 veces, contra 260 veces. El día mismo, a 13 horas. El plan continuo dura 10 minutos y muestra como Maia terminó. La jeune obrera a pour interlocuteurs de membre du bureau local CGT de Saint-Ouen. La jeune obrera a decidido de rentrer. No, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que lo que dijo ella. Vos dijiste más. Por un lado, lo de la piba conmueve fenomenalmente. Conmueve fenomenalmente porque no quiere volver. Y alguien dice, acá ella es sí una obrera que no quiere volver. Acá sí ella es una obrera. Ahora, decir eso en el mundo 2019, Argentina, ¿quién no quiere volver a la fábrica? ¿Quién no quiere tener lugar en una fábrica? ¿Quién no quiere tener lugar en el trabajo? ¿No? Complicado. Ahora, la impresión es que esas condiciones son bien complejas. Claro, y el papel del sindicalista que lo que dice es, son etapas, compañera. Vamos de a poco. Llegamos a esto. No va a poder ser igual. Muy interesante el problema que se juega acá. Muy interesante. Muy interesante. también, ¿no? A mí me parece un muchacho negro acá. Al costado. No toman la palabra nunca. Ah, alocen eso. Porque eso sí, chú, chú, chú. Sí, no. Hay algo de la francesa que parecemos carboneros. Parecemos carboneros, ¿no? Hay algo de cierta absolutamente justa, correcta pretensión de mejores condiciones de vida al interior de la propia clase y en la fábrica. ¿Bien? Claro, dice Joao Moreira Sárez, acá terminó el 68. Este es el documento que muestra el final del 68. Obrero y estudiante sigue sin entenderse y a la vez también la cámara ya dice, vos no nos importás tanto ya estudiante. Tus reclamos, ya está. Es raro. Quizás sea el primer momento en que uno en la película tiene mayor empatía por el estudiante. Porque parece que está pidiendo algo más también, ¿no? Y ahí lo quiere entender un poco más. La compañía quiere decir algo. Perdón. Pero nos está grabando. Ah. No, decía esto de que, bueno, de que es también un cambio, una ruptura de mayo porque esta idea tan fuerte de Michel de Certeau, de la toma de la palabra, que había derecho a tomar la palabra, ahí se oblitera así como absolutamente, vos, ¿y vos quién sos? O sea, vos no trabajás en Wonder. O sea, como, ¿no? Y encima estás diciendo más, o sea, ni siquiera era legítimo lo que decía porque, o sea, había como un desacuerdo entre los interlocutores, pero no solo por una cuestión de clase, sino porque no era legítimo. Volvió a una jerarquía como, y pensaba por otra cuestión del deseo también. Cuando, cuando Hossmann, en ese capítulo que, como que se burla de esas frases del deseo, y acá la mujer es que está diciendo como, bueno, lloraba y como, no, no quiero volver por una serie de cuestiones y como, bueno, bueno, pero listo, esto es una etapa más, como, entonces como, listo, el deseo queda de vuelta para la intimidad, ¿no? no más puede ser puesto en lo público. Ah, buenísimo, buenísimo. Yo diría, a ver, por lo complejo, realmente es una enorme complejidad este material, ¿no? Porque a mí me pasa que yo a los muchachos los entiendo, los entiendo, pero a la vez, los entiendo, pero a la vez, uno dice, lo que quieren es calmarla para que también su manera de tomar la palabra deje de ser esa y se normalice, calmate, piba, basta, no lo digas más, ya fue. O sea, la vuelta al orden de la palabra es la vuelta a la fábrica y la vuelta al orden del discurso, si se quiere, de la sociedad burguesa, capitalista, ya está, es eso, ¿no? Por eso es el final del 68, es la vuelta. Operarios de, ¿cómo se llamaba la fábrica? Wunder, vayan ingresando, ya está, terminó. Una votación que además fue manipulada, ella lo dice y los compañeros saben, sí, de verdad, fue manipulada, hicieron porquería en el conteo de los votos. ¿El sindicalista es el trabajo para que la gente no le diga? Sí, con la idea de que habíamos logrado algunas mejoras salariales. Bueno, en caso de la, esta piba evidentemente no, totalmente. ¿Bien? Sí, es el drama de esta, es un drama esto, es un drama, es el, es el, yo diría, a ver, ¿qué diría el pibio Torres ante esto? Es el mismo drama, es el drama del pibio Torres, no queríamos mucho más que esto, dice Garzón Maceda, queríamos, hasta acá, el equívoco fue pensar que queríamos más, ahora, el caso de esta piba, genial, nos muestra que tampoco eso es tan prolijo, que también había, que también habría, bueno, claro, los obreros que produjeron el clasismo en los sindicatos de Córdoba, fundamentalmente en las vías, y Trax y Tram, la experiencia de Trax y Tram, claro, era una experiencia que iba por más, y también fue obrera, ¿cómo, cómo? En el caso de Cintrex, el concepto de liberación, para hacer un paralelismo con esto, es muy complejo porque para los países centrales o desarrollados, esa lucha estaba como, no sé, en el cambio del sistema capitalista, y acá, en todo caso, la liberación es el tema que se quiere a pensar, y qué es lo más que podía querer, los sectores, eso seguro que podían querer la liberación nacional, a lo mejor los otros negociadores mucho menos. Yo diría, Diego, como clave de la época, quizá sea este problema, el clave de 68, 69, es que se pretendía más, y en ese sentido quizás ese más era distinto de los estudiantes, de los trabajadores, el de los trabajadores era un más, muy importante, el más era que vuelva Perón, que vuelvan las conquistas del Estado de Bienestar del 45 al 55, enorme, enorme, era un mito alucinante ese. Quiero decir, entre patria peronista y patria socialista, no es que uno era más realista que la otra, las dos eran, tenían un exceso de sentido y un exceso de demanda. Bien, claro, digo, no estoy pensando, no estoy diciendo que se puede superponer un archivo con otro en su sentido de manera fácil, lo que es interesantísimo es que ambos plantean el problema de la vuelta. El obrero de Pablo Sir no desespera, no se pone a llorar porque sabe que la lucha continúa y es más que una lucha gremial, es la guerra. Tremendo. Y es eso lo que lo convence, que, dice Lucio Garzón Macea, se equivocaron, sin embargo, también Lucio Garzón Macea en Córdoba, en Fiat, nació la experiencia clasista más importante en la historia argentina, que lo que buscó fue incluso hacerse dueña de la producción con una inteligencia obrera importantísima, que tuvo además un grandísimo líder sindical, Garzón Macea lo conoce, que fue René Salamanca, que, pese a remediante, apoyó Isabel hasta el último momento. El problema de todo esto. No, apoyó hasta el último momento. Incluso estuvo dispuesto a soportar a López Rega para evitar el golpe de Estado y para evitar el repliegue de la clase obrera. Es decir, el discurso. Novela que yo cito, citaba ayer, que recomiendo muchísimo, novela y testimonio de Antonio Marimón, el antiguo elemento, el antiguo alimento de los héroes, habla de esto. Tiene un genial retrato de René Salamanca. Genial. Bien. Es este drama, digo, lo que yo traté de mostrar es este drama. Contra la imagen prolija del 69, lo que mostré es que estaba todo esto activado ahí abajo. Todo esto activado ahí abajo. Bien. ¿Tenemos un ratito más? ¿Sí? Me gustaría me gustaría esto, el Power. Volvemos al Power. Esto es de una producción altísima. La chica del palo, ya estamos. La otra, esto. ¿Conocían esto? Roberto Jacobi, gran artista plástico, gran artista plástico argentino, había participado de Entitela, si no me equivoco, en el 68. Esto lo compone en el año 69. Revista Sobre, se llamaba. Fue una revista, sobre ella escribe Ana Longoni, en una revista que se llamaba Causa hacia Zares en los años 90, y ahora se reeditó en una publicación que hacemos en la Universidad de La Plata, se llama Guay. La revista fue genial, una revista de pura militancia, una revista de la que no queda un solo ejemplar, porque el proyecto de la revista es que la revista se desintegre, se reparta, pase de mano en mano y desaparezca. Por lo tanto, no quedó huella de la revista. Ahora, este afiche era parte de la revista. Este afiche era parte de la revista. Ayer yo decía que si hubo una imagen, si hubo una imagen que atravesó el 68 occidental y también nuestro 69 era la imagen del Che. Era la palabra, la voz del Che, la experiencia del Che, lo que había significado su muerte. Hay que leer el poema del genial Francisco Pacurondo Adolecer, donde habla del Che, el Che Dorrego, dice, es una mezcla entre Che y Dorrego, fenomenal. No, el poema es del 67, pero digo, del final, ya cuando ha muerto, es esa coyuntura. Claro, uno lee, ve esto, Jacobi además es genial de la experiencia, Jacobi, entre otras cosas tantísimas, Jacobi es aquel que compone las letras de Virus en los 80. Los temas más geniales de Virus son letras de Jacobi. Jacobi gusta de esta idea de proteo, la metamorfosis permanente de sí mismo, ¿no? Y al mismo tiempo la radicalidad en sus propuestas estéticas, intervenciones, que en este caso, claro, es esto, esta imagen que está haciendo, que tanto está viéndose entre nosotros, yo proclamo, o digo, aclaro, le queda duda que un derrullero no muere, no hizo lo que hizo para colgar en un póster en la pared. Digo, es un llamado a la acción, o sea, el Che Guevara no es un póster, es un llamado a la acción, que por un lado absolutamente justa, pero que también hacen a las batallas del sentido de ese año. Recomiendo una película altísimamente, dos, una, si tenemos un tiempito vemos un fragmentito, la otra, el otro no, a mí me envicié con esto de las películas, la otra no, porque no vamos a tener tiempo, If, película de Lindsay Anderson, director de cine inglés, Lindsay Anderson, trabaja el muchacho de, luego va a protagonizar la naranja mecánica, Malcolm Mac, si no me equivoco, Kubrick lo vio trabajar acá y de acá lo toma como actor. Es fenomenal la película, ocurre en un internado, en un internado en Inglaterra, son muchachos que toman las armas en el internado, la película es del 69. If, sí, fenomenal película, en un momento determinado el pibe está en el internado acostado, perdón, la película también se la puede leer con los cuentos irlandeses de Bolsa al lado, de internado también, está acostado y ¿qué tiene atrás? El póster del Che, ya, ya tiene el póster del Che el pibe en el 69, en Inglaterra. Lamentablemente vamos a tener que ver la otra película que es boliviana, vamos a ver tres minutos, una cita. Y la otra cita que quería traer, compartir, para ver esto de la, de la, de la, diría yo, de la potencia de la imagen, en el libro de Elena Konotowska, que recoge todos los relatos del año 68, que rodearon a Tlatelolco, el libro es de 71, dice, me acabó de regalar Marily un retrato bellísimo que tengo del Che Guevara, muy grande y muy bonito, ¿ves? Pero debo haber estado borracha cuando me lo dio, porque dizque le habían ofrecido 200 dólares por él, en serio, es locura el retrato, entonces lo puse allí en la cabecera de mi cama y que llega mi mamá, tú, y me dice, oye Macarela, hazme favor de acompañarme al súper, porque tengo que comprar quién sabe qué cosas y no sé cuánto, ¿ves? Y yo entonces le dije, no mamá, porque no le he rezado al Che. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estás hablando tú? Se lo dije yo nada más así de onda, ¿ves? De broma, porque además estaba en pijama, entonces entra a mi recámara y ve el cuadro del Che. Ay, qué cosa tan horrible, ese hombre tan sucio, cómo tienes a ese hombre tan sucio en el lugar de los santos. Hija, cámbialo, cámbialo. Mira mamá, yo no me meto con tus santitos que tienes tú en tu cabecera y esos, los que no tienen cara de marihuanos, tienen cara de amujerados, así unas caras horribles tus santitos. Yo no me meto con ellos, te suplico que tú respetes a mi santito. fenomenal, fenomenal, ¿no? Una piba que después está en Tlatelolco y sobrevive a Tlatelolco, esta, se llama Margarita. Ahora, ¿cómo, cómo? Le rezó al santito. Pero miren qué interesante, quiero decir, es correctísimo, interesantísimo, teóricamente, lo que dice Jacobi ahí, un guerrillero no muere para quedar colgado en una pared, pero sin embargo la relación con ese póster ni en la película If ni en este testimonio que recoge Elena Pony, la mexicana, es una relación solamente de consumo ¿no? cultural fácil. Tiene un grado de tensión importantísimo, tanto porque ocupa el lugar del santo. Ocupa el lugar del santo. Interesante. A que se lo viera como un santo al Che Guevara. Ah, bueno, el compañero me quiere contradecir por este lado. Sí, yo no creo, ¿no? Yo no creo. Llevarlo así, hacer un santo a través de la sociedad de consumo buscaba eso. A ver, sí, pero me interesaba también la compañera. Bueno, probablemente había algo más. Yo quiero decir esto, en la película If los muchachos se envalentonan probablemente para hacer lo que hacen porque tienen la leche atrás. Y en esta película probablemente esta muchacha haya ido a Tlatelolco y haya participado de las manifestaciones que participó, que fueron de las más importantes de la historia de México del siglo XX, digamos, después de la Revolución, por supuesto. ¿Por qué? Porque haya también estado envalentonada por esa figura a la que le reza. Ayer hablábamos y decíamos esto de la creencia. Bueno, no de ahora. No, no, sí, claro. A ver, perdón, Che, Yahuarmalcu. Vamos a ver este fragmento. Película boliviana del año 1969. Me obsesioné con el año 1969. ¿Puede ser? Pato, sí, ya la pusiste. Bueno, qué grosso. Me obsesioné con el 69 y aquí quedé. Yo creo que esta es la película, esta es de las cosas más radicales que se pueden haber hecho. Minuto 14, 57. ¿Cómo me enteré de la película? Viene el caso. La película es una película hablada enteramente, casi enteramente en Aymara. El director se llama Jorge Sanginés. Era parte de un grupo que se llama Ucamau. El cine que había nacido de América Latina en esa coyuntura. Interesantísimo. Glauber Rocha, Solanas, Sanginés, Ucamau. Me entero yo de esta película tiempo atrás porque un gran crítico del cine estoy olvidando de su nombre. ¿Cómo se llama, compañeros? Por favor. Máximo S. Berri hizo su tesis sobre este crítico de cine. Enrique Raff. Enrique Raff, un gran crítico del cine ligado al PRT que va a ser detenido desaparecido. ¿Cómo, cómo? Escribía en Opinión también, escribía en Nuevo Hombre. Enrique Raff escribe en Opinión una crítica virulenta contra el Sareno, Cruz y el Lobo. Él estaba ligado al PRT. La crítica es fenomenal y lo que le dice es, lo que hace Fabio es estetización de la pobreza. Si ustedes quieren ver una película radical en serio, vean Sangre de Cóndor. Bueno, hasta el año pasado no la había podido ver gracias a la O. Ahora uno pone Sangre de Cóndor y la encontrás. ¿Bien? La película es una película básicamente, miren el tema de la película. El tema de la película es un tema que en los 60 vale en la recién yo la semana pasada no, cualquiera, ayer, el año pasado, la semana pasada, ayer, en algún momento del pasado, en el intenso pasado, hablaba de la revista Caras y Caretas. Bueno, en el último número de Caras y Caretas dedicado al 69 hay una entrevista a Dora Barrancos en donde dice por un lado nosotros en el 69 claro, estaba el tema de la pastilla y del DIU y lo que implicaba en el cambio de nuestros hábitos en la forma de vivir nuestra condición de mujeres la pastilla y el DIU pero también pero también sin embargo protestábamos y nos pronunciábamos en contra de las campañas que Estados Unidos promovía de esterilización de mujeres de sectores populares. dice ella acá hay una contradicción que ahora el feminismo ha resuelto no sé cómo yo no lo sé ella dice que sí está resuelto bien Dora Barrancos buenísima la entrevista ahora lo que vamos a ver la película esta sangre de cóndor habla de eso es una intervención norteamericana en comunidades de Bolivia que lo que hace es esterilizar mujeres y un curaca de una comunidad que se da cuenta lo que está ocurriendo y este es el final de la película no importa la van a ver no le voy a preguntar bueno la emprende con tres intervenciones lo cierto es que a él la policía lo balea y está por morir va a la ciudad busca a su hermano su mujer busca al hermano y acá está el asunto bien aparece el Che por eso estoy obsesionado con esto obviamente estamos el hermano de la piranca estaba en la ciudad se había ido de la comunidad y vivía en la ciudad en la familia obrero y el hermano de la ciudad se había ido de la ciudad y se debe es la misma son eso se debe lucha chica se debe La es culpa, hermano. No me han fijado. Es sin querer. ¡Indio bruto! ¿Y yo? ¿Me conoces? ¿Me has visto nacer? No soy indio. No soy indio, carajo. 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 No soy indio. No soy indio, carajo. No soy indio, carajo. No soy indio, carajo. No soy indio. No soy indio, carajo. No soy indio, carajo. No soy indio. No soy indio, carajo. No soy indio, carajo. No soy indio. No soy indio, carajo. 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 Como había dicho el compañero antes. Y chicas desnudas. Como formas de la aculturación. Formas de la aculturación. Quiero decir, esto también habla de la complejidad de la coyuntura 69-68. ¿Bien? Perdón, sí. Ah, no, pensé que por ahí... Sí, sí, sí. Ah, no sabía eso. Mercantilización de la píldora latinoamericana. Totalmente. 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 Está bárbaro, está bárbaro. No conocía lo de Guayasamín, esta cuestión del soy indio garajo, no tenía ni idea y me parece que juega. A ver, quiero decir, y ya ahora sí para ir cerrando, no sé por dónde. No, el eje vertical también entre el Che y el indio baleado, o sea, el Che fusilado, el indio baleado y la expresión de la cara bastante parecida, agonizante. O sea, como que también están los dos ejes. Ese eje, ese eje, ese eje, y yo estoy discutiendo conmigo mismo. O sea, yo hago una lectura de esto, que tiene que ver con mi lectura, hoy lo citaba en otro espacio, de... Claro, en la posición de San Ginés, San Ginés hoy ha hecho la película de Evo Morales, que se llama Insurgentes. Es, fenomenal película, y San Ginés, que viene de una militancia catarista muy fuerte, hoy está enteramente ligado al gobierno de Evo Morales. La película Insurgentes es una película, realmente recorre la historia de Bolivia, pero increíblemente se saltea la revolución del 52. Y se saltea a los obreros mineros de Bolivia. No le interesa, porque le interesa la historia india de Bolivia. Y, en la lógica de lo que plantea un sociólogo boliviano, que es René Sabaleta Mercado, que en el año 69 escribe rápidamente, dice, el Che se equivocó en Bolivia. Porque no entendió la sociedad boliviana, no entendió nada de la sociedad boliviana. O sea, primero, para entrar a trabajar con los campesinos bolivianos hay que hablar con los curacas, hay que hablar con los jefes, si no, no se puede. No entendió eso. No entendió. Y no entendió que, además, en ese momento había un acuerdo entre los militares y las comunidades campesinas. No lo comprendió. Se equivocó. De cabo a rabo. No entendió la historia. Bueno, no por nada. En las primeras discusiones de, si no me equivoco, Jorge Olmedo, Carlos Olmedo, no el militante de la FARC, que él dice, bueno, genial el Che, pero el Che no entendió el pueblo. Nosotros no podemos cometer esos errores vanguardistas, tenemos que entender al pueblo, el pueblo es peronista. Bueno, están estas discusiones. Es fenomenal el problema. Leyéndolo desde ahí, a ver, lo que decía Fabio, la clave vertical permitiría pensar una identificación entre ese Che y ese hermano indio fusilado. La clave, el eje vertical, no. Porque el eje vertical corta el Che con la Virgen y con las chicas desnudas. Es otra lógica de aculturación. Está en tensión. Es fenomenal que alrededor de un cuarto se produzca esta complejidad de sentidos que produce esta película. ¿Bien? Que produce esta película. Ya está ahora sí para ir cerrando. Verdad, esto simplemente fue una exploración, una indagación sobre el año 69. Con Cordobás y Rosariazo como problemas, como acontecimientos históricos que dijimos no le íbamos a agregar practicidad a los mismos. Porque está a la mano de todos y porque lo sabemos, pero sí problema y sí sentido. Que fue lo que intentamos hacer. Tomo, diría, dos cosas quiero decir tan solo. Para discutir, ¿no? Sí, van a ser dos citas. Una, hay un gran crítico de música norteamericano que se llama Grail Marcus. Uno de sus libros últimos que en verdad salió acá editado. Se llama Escritos sobre el punk. Sobre el punk. Y comienza con un artículo de él, de la Rolling Stone, de diciembre de 1969. Funciona como la introducción de la edición castellana. En esa introducción, él dice, terminaron los 60. No solamente en el almanaque, sino que terminó el espíritu de los 60. Y para analizar la finalización del espíritu de los 60, trabaja con el disco de los Rolling Stones, Let It Blood. Déjalo sangrar. Y fundamentalmente con dos canciones. Give Me Shelter. Fenomenal canción. Que dice, es una oda al miedo. De repente, de los 60, que habían exudado libertad, que habían exudado emancipación, aparece el miedo. Y dice, Woodstock, pero también Altamont Free Festival, donde los Hell Angels mataron a un joven negro. Y hubo un par de muertos más. Donde el sueño de los 60 empieza a terminar. Dice, acá terminó. Give Me Shelter es una oda al miedo. Una oda al miedo que no se sabe de qué usina aparece. Dice en un momento. El tiempo, like Rolling Stone, el tema de Bob Dylan, es del 65. Del 65 al 69 y solamente cuatro años. Parecen que hay eones. Es tanto lo que cambió la coyuntura de tiempo, del 65 al 69, que ya es otra cosa. Y el otro tema es, el conocido, que lo voy a decir pésimo en inglés. Es, you can't always get what you want. ¿Qué es? Dice, es tema de conformate. No podés conseguir lo que querés. El espíritu de los 60 imaginaba que se podía conseguir todo. Esa canción, lo que viene a avisar, es el final de los 60 y conformate con lo que puedas. Ya está. Con esto quiero decir, cuando ayer Terán decía, mientras en la Argentina, mientras en la Argentina se producía el Córdoba asusivas a la violencia, en Estados Unidos o en Europa seguían tocando los Rolling Stones y los Beatles. Greg Marko diría, pero ya era distinto. Ya era distinto. Porque había algo de el sueño de los 60 que, sin la crueldad, sin la velicosidad que se produjo en América Latina, en particular en la Argentina, también estaba finalizando en Europa. Y ahora sí, lo último. Pasolini, escrito Scorsario, que se estaba de compañero. Un artículo del 74. Dice así. Hubo un momento, en el 68, que se creyó que el mundo se podía cambiar. Luego de eso vino cierta frustración y de ahí nació cierta violencia, que también ocupó lugares importantísimos en Europa. Dice, ¿cómo entender la violencia posterior al 68? Hay que entenderla de la siguiente manera. La revolución obrera que se había imaginado ya no era posible. Los juventud, los estudiantes, habían apostado a que era posible una revolución obrera. Era eso lo que les hacía imaginar lo inimaginable. Volverlo cercano a alcanzar. Ahora hay algo de la revolución obrera que ya no parece ser posible. Eso es lo que produjo la radicalización de los jóvenes en los 60. Me parece interesantísimo, en principio de los 70, para pensar lo nuestro. Quiero decir, la revolución, al menos tal cual como se la imaginaba, con el manual de la revolución obrera, no era posible. Cuánto de la radicalización de la juventud y también de algunos cuadros obreros. No tuvo que ver con el desengaño porque la clase obrera a esa revolución, que por lo menos existía en los manuales, de cómo debía ser una revolución obrera marxista, no se producía. Bien, bueno, para mí es un interrogante, no tengo nada que... Bueno, muchas gracias a la próxima hora.